Como parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se creó la Unidad de Medidas Cautelares, la cual preside Luzelba Rodríguez Chaparro. Esta dependencia tiene como misión que se respeten tanto los derechos de la víctima como del imputado, otorgando las medidas cautelares a fin de salvaguardar su dignidad como ciudadano y que no se exponga a los acusados como inculpados sin antes haber agotado los parámetros de inocencia. El magistrado Arturo Lázaro León de La Vega mencionó como ejemplo el ejercicio periodístico de los reporteros que cubren la fuente de Policiaca. Dijo que no podrán señalarlo como acusado en sus notas, es decir, no podrán señalar a los acusados como asesino, secuestrador, ladrón, hasta que no se cumpla con los parámetros que demuestren su inocencia. No es un señor que está siendo procesado, que va a ser procesado bajo los parámetros de la presunción de inocencia. Este hombre es presumiblemente inocente, debemos de tratarlo así. El principio de presunción de inocencia tiene dos aspectos. Uno, el trato, el trato que se le debe dar. No se le puede afectar su dignidad. Se presumen inocentes, que es otra cosa. La presunción de inocencia lo protege a usted y a cualquier persona contra una actividad de naturaleza constitucional penal hasta en tanto no tenga sentencia condenatoria. Que todo indica que es culpable, que es horroroso, que lo que usted quiera. Sí, todo lo indica. Pero tenemos que esperar una sentencia de un juez que diga este señor es culpable de esto y esto y esto. Mientras tenemos que tratarlo como inocente. Y mientras tenemos que darle esa presunción de inocencia que implica que tú, Ministerio Público, tienes que probarle todo. Todo tienes que probarle. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.